hola y pequeños cómo están bienvenido a este nuevo vídeo el día de hoy les vengo manejando los muebles o las cosas de animal crossing pocket camp para new horizons voy a enseñar cómo se hace lo primero que tienen que hacer es meter su juego de pocket camp meterse en la parte donde dice mi nintendo my nintendo y encontrar este apartado donde te van a regalar 50 60 billetitos los 50 billetitos le vas a dar ok ellos te van a dar un código que es el que va a aparecer aquí en la pantalla es este que viene aquí este código es el que ustedes necesitan para meterlo en la eShop de su nintendo switch para que reciban esos juegos en su animal crossing new horizons como saben pocket camp y new horizons han estado haciendo este tipo de colaboraciones debido a la salida de new horizons y pues en este caso nos van a dar varias cosas entre ellos nuestro camper el lugar de las galletitas el lugar para jugar con el juego como de casino que está muy padre y muchas cosas más ahorita se las voy a enseñar también nos van a dar ropa y así pero bueno una vez que ya tengamos el código vamos a irnos a nuestro nintendo switch vamos a meternos a nuestra tienda a nuestra eShop y en la eShop vamos a escoger obviamente el perfil que está vinculada con nuestra cuenta de animal crossing pocket camp es muy importante eso ya no es que hayamos cogido eso nos vamos a lo que es nuestra tienda no metemos a donde dice meter código y en ese código vamos a agarrar el código que vimos en pocket camps acuerdan de ese que les dije que es muy importante bueno ese vamos a ponerlo justamente aquí una vez que ustedes pongan el código que se necesite en esta pantalla para cada quien es diferente una vez que lo pongan se va a empezar a descargar los objetos a animal crossing new horizons la verdad es muy muy rápido no tarda casi nada y ya una vez que pase se va a actualizar y ya vas a poder entrar a new horizons después de eso vamos a meternos a nuestro juego salemos de nuestra casa lo que vamos a ocupar con tom no que es este pequeño cajero que está adentro así que una vez que nosotros corramos y tan cerca de ahí pues es más fácil yo me quedo un poquito lejos casi nada una vez metiéndonos vamos a agarrar el cajero y vamos a picar donde dice no shopping si no me equivoco es la segunda opción más dejen que cargar y ahorita llego y pico obviamente recuerden que te van a dar un bonus por cada día que te metes a jugar en el cajero y le piques te van a dar un bonus de millas pero bueno ese no es el punto después de eso vamos a ponerle no shopping una vez que compremos lo que aparece ahí vamos a ir a la parte nueva que se llama promoción ahí es donde están todos los objetos nuevos de animal crossing que pocket cam que ahí pueden ver todos los de la galleta la fortuna eso del camper ese del ok motor están muy muy padres nuestros campos están muy bonitos obviamente me hubiera gustado que hubiera estado grandes pero la verdad son solamente juguetes están muy muy bonitos me gustaron mucho la ropa y todo eso lo único malo en todo esto es de que pues una cuesta necesitan juntar vallas necesitan juntar vallas para poder comprarlo y la otra es de que nada más se puede comprar cinco al día entonces escojan bien los cinco que quieren para que al día siguiente les lleguen también eso es algo malo no lo que no me gusta tanto que te esperar un día completo para que te lleguen pero eso es algo normal en animal crossing ya una vez que tú los decidas escoger lo único malo de mí es de que yo ya había comprado cosas y pues nada más puede comprar dos que escogí esa camisa y el de lo que hay motos para jugar que es lo que les voy a enseñar pero bueno ya no es que ustedes hayan comprado su lo que ustedes quieran de pocket camp hacia new horizons van a jugar su juego de animal crossing y esperarse hasta el día siguiente una vez en el día siguiente saliendo de su casa justamente les va a llegar ahí pueden verme a mí el día siguiente con un nuevo look y todo ya les habrá llegado en su correo una carta con los objetos nuevos aquí yo nomás pude comprar dos ya pedí más pero estos son los dos que me llegaron que es la camisa que está muy bonita me gustó mucho y el break tapper que es el que les dije lo chido de eso es de que lo puedes poner y tiene soniditos y como que de música de arcade como que de maquinitas y puedes jugar obviamente no te da ningún premio pero puedes jugarlo le picas ya tardé mucho para lograr ganar el premio bueno que se pusiera todo en un solo color la verdad eso me gusta mucho pequeños y si pequeños eso es todo por el vídeo de hoy la verdad está muy sencillo recuerden código de pocket camp luego a la tienda le shop meten el código luego de ahí vienen por los regalos los compran compran 5 al día y pueden ir comprando poco a poco ya una vez que los tengan y van a poder comprarlo tantas veces que quieran pequeños así que ustedes tranquilos y si pequeños espero les haya gustado este vídeo si tienen alguna otra duda alguna cosa que quieran que hagan un vídeo de animal crossing new horizons me ponen abajo y yo con mucho gusto haré un vídeo para ayudarles pequeños y si los quiero mucho les mando un abrazo nos vemos en el próximo vídeo pequeños cuídense bye un beso